Este jueves será un día muy especial en Dollar Small en San Isidro del General. A partir de mañana, jueves, después de las 9 de la noche, vamos a tener una sorpresa para todos. La dinámica se llama la pijamada del Dollar Small. Mañana habrá un 30% de descuento en toda la tienda. Y si vienen pijamas, solo adultos podrán obtener un 10% adicional. Digamos, sería un 40% de descuento. El que compra en 150.000 colones, más o menos la cuenta le va a quedar en 90.000, haciendo el cálculo. Y un día después, desde muy temprano, siguen los descuentos. El viernes negro, que es el siguiente día, va a haber un 30% en toda la tienda. Y lo más importante es que lo vamos a extender, no solamente el viernes negro. Vamos a hacer el fin de semana completo, viernes, sábado y domingo, con el 30% de descuento. Se va a abrir a partir de las 7 de la mañana. Y no tenemos hora de cierre, ¿verdad? Hasta que haya gente, digamos, mientras que haya gente aquí en la tienda, se va a quedar abierto. En Dollar Small, usted encuentra de todo. De todo. Aquí desde un alquiler, no vendemos el carro, pero está en rifa. A partir de 10.000 colones, digamos, una compra de 10.000 colones, le dan un cupón y queda participando por un carro. Aquí consigue de todo. Tenemos de todo. Ropa, perfumería, tenemos zapatos, tenemos bolsos, tenemos carteras, tenemos sombrillas, tenemos albeques, tenemos almohadas. Hay de todo lo que pueda conseguir. Aquí usted encontrará siempre artículos nuevos y de la mejor calidad. Totalmente, siempre el apoyo. Aquí siempre encuentran de todo. Y lo más importante es que siempre tenemos mercadería nueva. No trabajamos con la misma mercadería. Cada 15 o cada 20 días entra un furgón de mercadería con muchas cosas nuevas para la gente. Y para Navidad ya llegaron los mejores arbolitos. Efectivamente, ahí como usted sabe, tenemos la exhibición de todos los arbolitos. Desde más pequeño al más grande, digamos, casi todos los tamaños lo puede conseguir. Lo que es la medida estándar, más que todo, ¿verdad? Y el precio marcado también solicitan caja y se les hace un descuento. Que vengan y nos vengan a visitar y, bueno, les ofrecemos de todo aquí. Aquí hay muchos, digamos, tantas cosas y tantos productos que hay. Como, no vendemos pastoras, ¿verdad? Pero tenemos mucho que ofrecerles aquí. Entonces, los esperamos aquí con mucho gusto. Serán bien atentidos y bienvenidos todos. Ya lo sabe, desde este jueves y durante todo el fin de semana, si quiere encontrar los mejores precios, tiene que visitar Dollar Small en San Isidro del General. ¡Gracias!